liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas solemnidad de los santos apóstoles pedro y pablo dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la hermosa luz de eternidad inunda con fulgores divinos este día que presenció la muerte de estos príncipes y al pecador abrió el camino de la vida hoy lleváis la corona de la gloria padres de roma y jueces de los pueblos el maestro del mundo por la espada y por la cruz el celestial portero dichosa tú que fuiste ennoblecida o roma con la sangre de estos príncipes y que vestida con tan regia púrpura excede esa nobleza a cuanto existe honra poder y sempiterna gloria sean al padre al hijo y al espíritu que en unidad gobiernan toda cosa por infinitos e infinitos siglos amén salmo 115 antífona yo he rogado por ti pedro para que tu fe no desfallezca y tú una vez convertido confirma a tus hermanos tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de la banza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo he rogado por ti pedro para que tu fe no desfallezca y tú una vez convertido confirma a tus hermanos salmo 125 antífona muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de cristo cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambia nuestra suerte como los torrentes del neguev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muy a gusto presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de cristo cántico de efesios capítulo 1 antífona tú eres pastor de las ovejas príncipe de los apóstoles a ti te han sido entregadas las llaves del reino de los cielos bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú eres pastor de las ovejas príncipe de los apóstoles a ti te han sido entregadas las llaves del reino de los cielos lectura breve primera carta a los corintios capítulo 15 en primer lugar les comuniqué el mensaje que yo mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y fue sepultado resucitó al tercer día y vive según lo anunciaron también las escrituras que se apareció a cefas y luego a los doce por último se apareció también a mí responsorio breve los apóstoles anunciaban la palabra de dios con valentía los apóstoles anunciaban la palabra de dios con valentía y daban testimonio de la resurrección del señor con valentía gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los apóstoles anunciaban la palabra de dios con valentía cántico evangélico antífona pedro apóstol y pablo maestro de los gentiles nos han anunciado tu palabra señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pedro apóstol y pablo maestro de los gentiles nos han anunciado tu palabra señor preces oremos hermanos a cristo el señor que quiso edificar su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y digámosle confiados socorre señor a tu pueblo tú que llamaste a pedro para hacerlo pescador de hombres no dejes de llamar obreros a tu mies para que el mundo se salve socorre señor a tu pueblo tú que increpaste a los vientos y al mar para que la barca de los discípulos no se hundiera protege a tu iglesia de toda perturbación y fortalece al sucesor de pedro socorre señor a tu pueblo tú que después de la resurrección congregaste en torno a pedro tu grey dispersa reúne a tu iglesia en un solo aprisco socorre señor a tu pueblo tú que enviaste a pablo a evangelizar a los paganos haz que el anuncio de la salvación llegue a todos los pueblos socorre señor a tu pueblo tú que diste a la iglesia las llaves del reino de los cielos abre las puertas de la felicidad a los que durante su vida confiaron en tu misericordia socorre señor a tu pueblo oremos ahora al padre como jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles de quienes recibió el primer anuncio de la fe por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y y Gracias por ver el video.